Y pues amigos, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén super bien, yo estoy muy feliz y contenta de tenerlos un día más aquí en el canal y como ya pudieron leer en el título del video, hoy les traigo un video buenísimo porque hoy les voy a compartir todo lo que hago en un día siendo mamá a los 22 años y pues espero que les guste el video y pues comenzamos. Y pues vamos a comenzar recogiendo todo lo de la mesa, todo lo que está ahí, los trastes sucios, al lavado, todo en su lugar, organizando toda la cocina. Y también voy a estar limpiando la silla de Sofía porque como acabamos de terminar de almorzar hace rato, entonces no había podido limpiar, estoy recogiendo y limpiando toda la comida que dejo ahí. Y pues simplemente eso, quitando y acomodando todo. Y pues bueno, la mesa así quedó. Solo que pues la fruta y todo eso, la avena y las galletas, como que no las podemos guardar en otro lugar porque todavía no tenemos como que a la cena. Pero bueno, ahí se queda eso. Y pues bueno, ahorita voy a estar acomodando estos trastes de acá que ya tengo limpios y voy a estar lavando todos los trastes que sí son bastantes. ¡Gracias! 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 Y ahora a Dios no se la informó porque si no le iba a dar muchísimo más trabajo para comer porque ahorita ya se está poniendo un poquito mañana para comer! O sea, ya era de las niñas que come de todo. O sea, la edad si se come de todo, o sea aún se las comen, pero no sé como que igual estaba saliendo de su gripita y siento que igual eso influyó mucho que dejó de comer pero pues sí, mayormente siempre se come la mayoría de cosas. Y pues bueno, igual compramos plátanos, que los tengo de este ladito. Y ya están muy maduros Entonces el otro día vi una receta De los hot cakes de avena Y también compramos avena Entonces les voy a estar preparando ahorita a Sofía Hot cakes de avena Porque le di Le di las uvas para comer Y quiere comer, comer, comer Entonces le voy a hacer sus hot cakes de avena Y pues bueno de la receta que les había dicho Solo vamos a necesitar Dos plátanos Dos huevos Media taza de avena Y pues mantequilla Para que no se les pegue en el sartén Y pues simplemente es todo Y pues ahorita si vamos a prepararlos Y pues simplemente lo que vamos a hacer Es pues Los dos plátanos Vamos a aplastarlos Yo obviamente lo podré hacer en licuadora Pero no quiero porque Siento que la hojuela De la avena pues obviamente Se va a licuar Y no yo quiero sentir la texturita de De la avena Entonces pues vamos a hacerla así manual Préstame esa cosita ya Pues bueno yo creo que así ya está Ya que ya que esté así Vamos a agregar Los blanquillos Los blanquillos si quieren ir amigos No quieren que yo los haga Y yo pensaba que iba a quedar muy espeso Y yo pensaba que iba a quedar muy espeso Por el plátano Por el plátano pero no El plátano se volvió Y vamos a agregar La avena Y pues ya 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 Tienen cucharada así Está súper bien Para que agarren Y lo echen Y pues vamos a necesitar Mantequilla igual Oigan no manchen Fue todo un fail Vean Vean mi hot cake A ver Me enfoco A ver Vean ese hot cake Vamos a ver este A ver que tal nos sale Veo que quedó como que más bonito Y pues bueno amigos Este fue el hot cake Más bonito Que me salió Vean eso Este es de Sofía Este es el que salió más bonito Aunque yo creo que Todo esto se debe A que las hojuelas Pues como que no compactan bien Y el plátano y todo eso O sea Supuestamente el huevo Debe hacer que se Se unan más Pero No Y si tiene que dejarlo Bastante tiempo Y a mi ya se me estaba Como que quemando Entonces como que No entendía si lo dejaba Más tiempo Pero si me estaba quemando Pero no se cocía Entonces Este fue el más bonito Aunque sí Aunque sí Que se ve raro Y se ve feito Pero La verdad Estaba muy rico El plátano le daba Un sabor súper rico Y pues Las hojuelitas también Y Sofía ya quiere comer Amén Me falta Y amigos Volví a intentar Hacer los hot cakes De avena Porque de verdad Me quedaba todavía Para preparar Y no me quedé Con las ganas De intentarlo otra vez Y ahorita sí Me salieron Solo que se me partieron Porque como no tengo Una cuchara para Alzar O sea de estas Pero planas Entonces se me partieron A la mitad Pero ahorita sí Me quedaron súper bien O sea que Sí funciona Solo que pues Algo estábamos Haciendo mal Y pues amigos Ya han pasado Como Una hora Algo así Ahora son las Siete y media Entonces Sofía Pues ya tiene Ambra Yo hice una pasta Bien rica Con Zanahoria Y calabaza Italiana Entonces Eso le voy a estar dando Para que se den Porque ella ya tenía Ambra atrás Ahorita nada más La estoy calentando Y no es por nada amigos Pero de verdad Esta pasta Está súper deliciosa Súper rica A mí me encanta Si a ustedes les gusta La pimienta Y el ajo De verdad Que esta pasta Está deliciosa Yo la hice Si quieren un día Les puedo mostrar Cómo se hace esta pasta Que es súper sencilla Súper facilísima Cómo se hace esta pasta 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 No manches, ¿de verdad? ¡Curri, curri! Un beso, beso, papá. Un beso. ¡Ay, qué rico! ¿Cómo estás? A ver tu boquita. ¿Qué bueno? ¿Te está invitando, papá? ¡Qué rico! Cuidado, traes a Jel. ¿Qué te hizo tus colitas? No, oye, por favor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya, aunque yo todavía me falta lavar biberones, limpiar la cocina, los trastes que salieron ahorita y medio recoger el cuarto para mañana, pero pues ella ya va a dormir y pues sí. Espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse aquí en el botoncito rojo donde dice suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subamos nuevo video al canal. Y pues si les gustó regálenme un like y me ayuda muchísimo compartiendo en sus redes sociales, a su mamá, a su abuelita, con todos los que ustedes quieran. Y pues nos vemos en un próximo video. Bye. Adiós. Diles adiós. Bye. Voy a dormir. Ay, qué rico. ¿Quién va a dormir? ¿Quién va a dormir? Diles adiós, mi amor. Adiós. Que vamos a dormir. Nos vemos. Dios los bendiga. Bye. Adiós. 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 Adiós.